La directora general del Centro Estatal de Trasplantes, Taide Grisel Monsivay Santoyo, señaló que el trasplante de riñón es el que más requieren en su mayoría los potosinos. El año pasado se vieron beneficiados 123, 49 con riñón cadavérico y 74 de donantes vivos. La insuficiencia renal crónica ataca a las personas por diferentes circunstancias. Una de ellas es la deshidratación y por exponerse al sol durante periodos prolongados. También afecta a quienes padecen diabetes o vasculitis, quistes o piedras en los riñones, hipertensión e inclusive por la ingesta de fármacos que afectan este órgano vital que elimina desechos y el exceso de agua para producir orina. Los pacientes deben estar aislados un mínimo de 30 días después de la cirugía y usar cubrebocas en todo momento, sobre todo cuando entran a hospitales ya que están expuestos a adquirir cualquier infección. El estado de San Luis Potosí es líder en la donación de órganos y el ZETA tiene como objetivo general la supervisión y vigilancia de los procesos para que se lleven a cabo de acuerdo con la normativa y la legalidad. Al momento hay 200 potosinos en espera de recibir un riñón, mientras que a nivel nacional se trata de más de 17 mil personas. Cada uno deberá esperar entre dos y tres años para recibir el órgano. Con información de Fernando López, Agencia Cuadratín.